Las playas, los lagos, los volcanes y por supuesto las fiestas al divino salvador del mundo esperan por los turistas. El gobierno del presidente Nayib Bukele está listo para recibir a los visitantes que deseen disfrutar de las vacaciones agostinas. Somos más de 1.600 colaboradores de las 10 instituciones que trabajamos de manera coordinada en el aeropuerto, las que conformamos el plan para darle la bienvenida a los pasajeros de forma cálida y eficiente. Tenemos más de 75.000 visitantes internacionales que estaremos recibiendo solo en estas vacaciones, equivalentes a 70 millones de dólares en ingresos de divisas y estamos esperando más de 500.000 visitantes a los parques nacionales y más de 500.000 visitantes solo en nuestro centro histórico. El 6 de agosto es emblemático para la cultura salvadoreña, ya que engloba una tradición que traduce en gastronomía, en unión familiar y en una serie de expresiones culturales que evocan siempre a nuestra tierra, a nuestro hogar en El Salvador. El director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, enfatizó que más de 450 oficiales de migración estarán atendiendo a los viajeros a través de siete fronteras terrestres, tres delegaciones, dos aeropuertos y cinco puntos de control. El servicio migratorio es 24-7. No cerramos. Y para los que viajan vía terrestre, inclusive, no tienen que bajarse de sus vehículos. La experiencia del turista ahora es más rápida y agradable a su paso por nuestras fronteras terrestres y aéreas. En este periodo, solo en fronteras terrestres proyectamos registrar más de 325.000 entradas y salidas de viajeros. Es importante destacar el clima de seguridad que cuenta El Salvador y es por eso que nos convierte en un pueblo de visita turística. La estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele ha permitido tener un nuevo El Salvador con seguridad, paz y tranquilidad. Yo camino solo en la noche sin problemas y me siento muy seguro de eso. En total, creo que si el país toma pasos en lados buenos ahora, se pueden hacer cambios muy buenos. Pues sinceramente podría decir que estoy orgullosa. Está bonito mi país. Me da gusto venir. Antes venía con miedo. Hoy vengo prácticamente libre. Eso hace que venga más el turismo. Porque yo voy con ganas de regresar de vuelta. El esfuerzo del gobierno del presidente Nayib Bukele está orientado a trabajar de favor al desarrollo turístico y económico de las familias salvadoreñas y de esta manera fortalecer la proyección positiva con la que ya cuenta el país a escala mundial.